Juan Pablo II, nacido como Karol Józef Wojtyla en 1920 en Wadowice, Polonia, se convirtió en el 264º Papa de la Iglesia Católica en 1978, sirviendo hasta su fallecimiento en 2005 y siendo canonizado en 2014. Antes de su pontificado, destacó como obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia, convirtiéndose en el primer Papa polaco y el primero no italiano en siglos. Reconocido por su lucha contra el comunismo y su papel en el fin del régimen comunista en Europa del Este, así como por su impulso al diálogo interreligioso, sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 y fue un líder carismático y viajero incansable, visitando 129 países. Durante su papado, promovió la nueva evangelización, el ecumenismo, la justicia social y la paz, manteniendo una postura rigurosa en asuntos doctrinales. Además, fue conocido por su cercanía con la gente y su habilidad literaria, destacando su obra teatral El taller del orfebre.